Nueva York Nueva York Sí señor, vámonos al huepa Las primeras cumbias del huepa Sí señor, vámonos al huepa Al llanto del mojado licenciado Las que le gustan al caer, chicas Iván Cantor y su héroe Que baile el caer, huepa Que baile el caer, que baile, baile, baile Para toda mi gente Escucha En Nueva York Escucha Que baile, que baile el vipo El vipo Huepa, huepa, huepa Ahora sí carnales Vámonos al huepa Masticando chicle, fumando bótesis Esa noche ganó su convicción Los chulos, 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 chulos El vino es para que, 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 que Toda su bandota Venga un party madrasa Fantasía latina Para el destroyer Barrios, gracias Kiki, Shubi, para el pase El chiqui, el diablito El negro, el ricky, el angelito Destroyes, el perro El ches, el de trucidase Y todos los que han faltado Un puro sur de ser Trece, 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 trece En el dos 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 Que, 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 que Súbele, chamacos Súbele Que se te bien bonito, sí Baila, baila, baila ¿Qué tú dices? No te trajes una banda Porque no la pude hacer Pero sí Le escribí un mensaje Para que lo puedas ver No falta hacer a ti Saluda a todas las niñas Las hermosas Ay, mamacitas Esa noche Venga para aquí Florita, te amo Amor, 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 amor Ay, güey Esto es el misterioso Martí Y los misteriosos Súbele para acá De la cumbia Súbele bonito El rey se le conoce Por su trono la reina, por su corona Y a su río fantasía la linda se le reconoce Por su voz de ronda, gracias Por eso quiero que le saludes A la banda van sin gozas a huevo Todos los carnalitos, todos los carnalitos Y carnalitas, destroyen sus nes El virus para el chile, para la chile Y para la sureña Esca y dijo, venga para el uki La famosa, que famosa Les invita a chiquita, Fatima Draxon Venga para la cara del crucero De los osos, osos, la cara de manandra pequeña Ocho canadito, el famoso chupiru Chau Esto es el cobre Respetente Un balón Sonido Fantasía la linda Vamos a bailar, dice Como dice Vamos a bailar, dice Andale No se baila Baila y goza Súbele Súbele bonito, dice Y agotiza Ya se va El negro es mi compadre, el Kiko Allá es San Martín al chichique Sí Andale Osa baila, baila y goza Y agotiza Ya se va Agotiza Desde China Ahí nos va